Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 se ejercen a nivel nacional las olimpiadas de la ciencia acaban de explicar eso se ejercen a nivel nacional y entonces sintonizan a las a las olimpiadas de matemáticas física, biología y química los sintonizan a partir de ese órgano un estudiante de alguna manera si debo de señalar me va a presionar mi corazón el hecho de que las olimpiadas de matemáticas siempre han estado con un nivel de organización mejor que las olimpiadas de la ciencia y eso nos ha permitido bueno el hecho de que la la academia de investigación científica haya pintado esas cuatro ciencias para manejarlas como olimpiadas eso llegó a que transfirió toda la sociedad mexicana la matemática mexicana transfirió toda su experiencia a todas estas este otros organismos para implementar las las olimpiadas respectivas las olimpiadas de su área voy a explicar un poco el respecto de donde surge este tipo de olimpiadas y si me gustaría señalar que aunque se maneja mal el término el concepto de olimpiadas porque más que olimpiadas es un certamen el término de olimpiadas viene de la parte de los griegos como se maneja las olimpiadas deportivas en el cual se ejerce un certamen cada cuatro años en este caso no se ejerce se hace un certamen pero no se ejerce cada cuatro años se hace cada cada año y después se dieron cuenta que ejercerlo cada año significaba estar buscando nuevos talentos dentro de la juventud para poder este capturarlos y ir rodeando y acrecentando el número de personas que trabajan en el área de ciencias ¿no? ¿sí? ¿sí? comparado con los países del primer mundo la gente que existe aquí en México comparado de octubre es muy pequeña comparado con Estados Unidos Inglaterra y demás países ¿sí? y aún así en los demás países en estos demás países se encuentra déficit de gente que estudie carreras de ciencia razón por la cual la mayoría de veces que los estudiantes de aquí en la escuela se van a hacer un posgrado a otro país pues terminan quedándose con trabajar allá con mucha facilidad ¿sí? pero bueno dejen les cuento cómo fue el riesgo de el ministro de las olympiadas en tiempos de la existencia de los un sobría de la realidad por los mil novecientos cincuenta cachos ¿sí? pero todavía más atrás a principios del siglo XIX los países de lo que se conocía en aquel entonces Europa oriental que después se conoció como los países detrás de la cortina de cero que no había cortina de cero así se decía ¿sí? este ninguno tampoco implementaron el ejercicio de realizar una serie de certámenes en el área de ciencias en matemáticas y sobre todo de matemáticas y física y teología ¿sí? entonces desarrollaron competencias en esas aves ¿sí? que eso fue por 1894 posteriormente se fue capuajando la idea hasta que las primeras olimpiadas que se suscitaron fueron las de matemáticas en 1959 en aquel entonces que señaló eran los países de Europa oriental Tucumania Bulgaria Hungría bueno están de quedado ya se van a ojalá los que primero se organizaron a Bolonia 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 de hecho Bolonia fue de los países animosos para realizar esto a grado tal que hoy en día ahí se encuentra sentada en Varsovia la sede de las olimpiadas de física o sea la secretaría o el que está a cargo de las olimpiadas internacionales de física entonces en estos países empezaron a poco a poco invitar a invitar a las personas y a los países empezaron a participar no fue nada fácil porque en aquel entonces había la dimisión abierta entre los países comunistas o socialistas y otros países capitalistas y Inglaterra y Estados Unidos no participaban Francia no participaban pasaron buena cantidad de años para que empezaron esos países a participar y pues hoy en día Inglaterra Estados Unidos y Francia son de los países de muy buena élite que sacaron muy buenos resultados a nivel internacional hasta que llegaron los chinos seamos pero pero en pero bueno inclusive en absoluto critican mucho los que van a las unidades internacionales los representantes que 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 los tenemos si tienen un sistema súper 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 para hacerse el segmento de empleadas que los llevan y los concentran y en un hotel durante un mes o dos meses para estarnos preparados nosotros alcanzamos bueno ya les preguntaré aquí a nivel nacional se concentra en la última semana y luego se pasa por un filtro y luego se vuelven a concentrar la semana en unos y los preparan la la comité organizador dice si fuéramos primero de los gritos pero bueno este hasta 1967 si se organizan las colombiadas internacionales en física casi una década después este cuando se organizan estas olimpiadas internacionales este pues fue muy poca asistencia y consideraron que de los factores más importantes y aquí se quiero señalarlo que impidieron este desarrollo fue la poca popularidad supuestamente de la ciencia física dentro de las autoridades que es una justificación muy socorrida por todos nosotros en el ámbito de la ciencia de que ah las autoridades no nos escuchan porque no saben porque la verdad pero bueno es esa es una de las causas si otra causa es la poca penetración de la física que tiene en el ámbito social que era lo que les señalaba desde el principio la física diferencia de las matemáticas si está conceptualizada bueno o más bien las matemáticas están conceptualizadas de una manera más o incluso está conceptualizado de una manera más fuerte que la física porque porque desde que entramos a kindergarten o a kindergarten empiezan a decir ah mira los números si tienes que aprender con los números y hay una obsesión porque el sujeto se aprendan los números si este que resulta ser importante indudablemente pero hay asociado la parte de que aprenda ese lenguaje la parte de que aprenda la parte matemática si hay una asociación disoluta si muy fuerte y lo ve uno en primaria secundaria y hasta prepa empieza a agarrar ya las materias de física creo que hoy en día son hasta prepa en mis tiempos la música uno la vería desde desde la secundaria y el problema que veías esa secundaria era hasta en sus libros tú veías la por ejemplo velocidad es igual a distancia sobre tiempo y después veías otra fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo y después veías otra fórmula tiempo es igual a distancia sobre velocidad tenías que aprenderte esas fórmulas porque a la hora de que las aplicabas nada más ibas a ver qué datos te iban a servir los ibas a introducir ibas a ni despejar porque ni eso te llevaba las cosas entonces el problema de la secundaria que se suscitó en aquel tiempo es que pues la secundaria fue un sistema educativo que nació en mi pista ¿no? porque si ustedes platican con sus abuelos o mis abuelos y llegan a tener esa oportunidad les van a platicar que antes antes era 1940 50 toda la educación llegaba hasta el nivel primario y no había más o sea solamente en el distrito federal porque en Ciudad de México hoy en día te encontrabas más espacios con ciudades más grandes así de manera tal que los que estudiaban secundaria eran súper afortunados y eso llevó a que los maestros que daban educaciones en el área pues se sentían bien chichos y eso llevó a que la gente desmultuaba las cosas para lo que ellos para lo que se requería de educación en ese tiempo un poco como lo que a veces sugiero a mis estudiantes de que pues nosotros aquí trabajamos una física y de repente como somos los hijos de aquí es la universidad de la Universidad de la Universidad que la trabajamos bien chichos y el sentirse bien chicho a veces te hace prender un piso y eso te lleva a olvidarte de que en realidad eres un cristiano que estás aprendiendo las cosas y que nunca vas a dejar de aprender y que la ciencia no es algo sencillo es algo complicado a grado tal que desde la historia de la humanidad se ha estado gestando creciendo y nunca terminando esto entonces sí es superimportante bueno la otra parte es la falta de logística yo manejé la falta de logística aquí en el sentido de y esto lo menciono para que nunca lo vayan a pasar eso y traten de ser distintos a como son sus profesores distintos en todos los sentidos si el profesor llegó hasta bueno más bien en este sentido para no darlo para esa perspectiva ustedes por la evolución ustedes tienen que ser siempre mejor que sus profesores yo busqué ser mejor que mis profesores y busco que mis alumnos sean mejor que uno para que así la evolución se vaya dando y vayamos avanzando y el día de mañana si ustedes van a ser profesores y que sus alumnos sean mejor que ustedes para que se vaya superando las eficiencias bueno en este caso en la parte de logística no es fácil organizar en el área de física las cosas si las si las si las están de organizar salen primero de o sea primero dice oye quien me quiere ayudar quien quiere dar un paso adelante y todos dando un paso hacia atrás y el hueque se quedó despistado se quedó ahí ah vas a hacer porque me vas a ayudar no hay tanta colaboración la de hecho las 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 aquí en la unidad académica surgieron eh porque un maestro conjuntamente con el director del tiempo y conjuntamente una serie de factores externos eh les dio por hacer las 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 pero este maestro que trabajaba aquí también trabajaba en matemáticas y yo en ese tiempo me encontraba en la escuela de matemáticas y lo que hacíamos o sea en la escuela de matemáticas se realizaban las olimpiadas y el día que se realizaban las olimpiadas se suspendían clases ese día se suspendían todas las clases involucrábamos a todos los chavos a las matemáticas a las olimpiadas y todos los maestros se involucraban de manera tal que cuando terminaban la conforme iban terminando los exámenes ya teníamos un equipo de gente que se les iba pasando calificado y terminamos en rápido rápido ¿no? aquí bueno acá no las cosas no son tan así pero bueno la 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 entonces fue Varsovia Colonia cinco equipos que son los países vecinos Sobría España Bulgaria Colonia y a la Rusia y le invitado a los muertos con justa razón pero bueno hay otros asolados ¿no? miren fíjense en 1961 en 2007 fue la 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 física a nivel internacional y México participa hasta 1989 o sea pasaron un chorro de años en donde la verdad les importaba un reverendo sorbete a la comunidad de físicos el participar en las solteras no lo veían como algo interesante no lo sacaban o no lo veían como algo de provecho para ellos entonces este recuerdo ese año porque nos mataron los exámenes pero nosotros no teníamos ninguna organización y no o sea pues ah y damos los exámenes y qué vas a hacer porque no hubo participantes pero tampoco hubo un grupo de profesores que hubieran dicho ah vamos a echarle los kilos y vamos a evitar y hacer un examen y a provocar que se hiciera eso no no fue así se 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 llegaron si llegaron los exámenes por correr nosotros no nos inscribimos cuando nos mandaron los exámenes porque pues la sociedad estaba interesada en gestar esto ¿sí? a ese entonces en este momento pues si las otras sociedades bueno no había ninguna otra sociedad que estuviera siendo olimpiadas más que los de matemáticas y no creían un nivel de organización a otro nivel completamente ¿no? a otro nivel creo que en ese tiempo ya las los de matemáticas en fin realizaban sedes en varios puntos del estado e iban a aplicar exámenes dentro de una sede que cubría una cierta región del estado nosotros pues no todavía no estábamos convencidos ni los maestros para querer participar en eso ¿no? bueno este sin embargo el comité organizador se sintió que fue un éxito esto porque consideró que esto había provocado al menos la inquietud porque hubiera olimpiadas en algunas en algunas partes ¿sí? pero en el 89 fue la primera olimpiada y hasta el 91 fue la segunda olimpiada entonces había una serie de disponibilidades fuertes en la parte de física para la gestión de las olimpiadas en el 91 se implementó porque la academia de investigación científica ya sí vitaminó generó y celebrar certámenes de olimpiadas de ciencias ¿sí? en las cuatro áreas matemáticas química biología y física ¿sí? entonces ya hubo un no quiero decir una autoridad pero ya hubo algo de por medio en donde ya había la hora que organizarla estamos organizando así inclusive el comité organizador de las olimpiadas nos señala eso y nos lo reiteramos muy seguido cada año en los primeros no 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 la importancia de la de la las olimpiadas de física y ellos lo manejan en el sentido de ir y estar buscando nuevos talentos que eso es importante y lo voy a seguir hacia adelante pero el año pasado por agosto más o menos en una región que se tuvo con el nuevo presidente de la sociedad mexicana matemática mexicana de física la sociedad mexicana de física está compuesta por divisiones la división de estado sólido la división de física y la habitación la división de partículas y más cosas son del orden de 11 a 12 divisiones la sociedad mexicana de física recibe bueno en aquel entonces señaló que recibían por parte del gobierno federal por ser una una sociedad no gubernamental y por tener acciones que implicaban bienestar para la sociedad por medio de las olimpiadas recibían los 112 millones de pesos de los 12 millones de pesos lo repartían las divisiones y se quedaba con un tantillo para organizar la el congreso de física entonces a ese nivel hoy en día es importante la las olimpiadas o sea mantiene viva a la sociedad porque con esa lana organizan las olimpiadas y las el congreso y es por eso de cuando ustedes se van a participar y a necesitar sus conocimientos a partir de este año si se implementaron ya las las olimpiadas de manera consecutiva ya hubo una un poder económico que ya nos obligaba a tratar de hacer eso y hasta la fecha se han estado organizando hoy en día las olimpiadas han estado un grupo más organizado de lo que era al inicio a nosotros nos dejó participar hasta 1998 fueron las participaciones las primeras participaciones de la escuela de física o de la delegación zacatecas ante las olimpiadas en esas primeras veces creo que fue la segunda vez que nos tocó participar por ahí se asistió a el almocillo llevamos a los composantes y se organizaban cuando uno llega a las olimpiadas los que vamos delegados pues que todo fuera que dijéramos una semana sin hacer nada no este es lo más que te pongo a trabajar entonces si no trabajas aquí allá se lo hace y cuando en el primer día te citan a una reunión y ese primer día recuerdo muy bien que era una bola de problemas que existían y grillas y tira el hernero y cada el acionador hablaba y sacaba las piedras y ampergaba y le daban de sonora y delegados tras delegados a diferencia de lo que fue el año pasado ya más organizados ya no se da oportunidad de que estés tirándole al negro así si te permiten que digas qué es lo que crees que puedas mejorar en lo que se está haciendo pero te llevan hacia la dinámica del trabajo que se está desarrollando porque todos delegados se ponen a calificar los exámenes los muchachos son cuatro representantes por cada estado más a la ciudad de México les permiten a la zona metropolitana de la ciudad de México les permiten creo que ocho o doce entonces cuentan que el año pasado faltaron dos delegaciones Aguascalientes y Colima todas las demás fueron treinta más en los distritos federales van a ser la ciudad de México entonces calificar los exámenes de todos ellos entonces es una buena febrera hoy en día las olimpiadas están a cargo de un coordinador el cual el presidente es el de la académica de investigación científica y los directores de los programas de las olimpiadas hay un director en cada programa de olimpiadas de físico matemática biología y química y hay un momento ejecutivo que se ha visto enriquecido hoy en día por los primeros muchachos que fueron las olimpiadas internacionales que ya hace bueno 1989 pues muchos de ellos ya son doctores y trabajan en las olimpiadas hay una sociedad mexicana y entonces son que están ahí auxiliándote con el látigo porque pero no también también la razón de gacho ellos están nos reparten los exámenes los exámenes no llevan nombres les ponen números los odian y los desmembran o sea los separan por por problemas y crean mesas para calificar los problemas hay una mesa que califica el problema luego la mesa y así sucesivamente al principio era hay como quiera pero ahora no ahora si hay una reunión previa donde a ver delegados a que mesa quieren ir nos presentan el examen que se va a calificar nos presentan la solución el examen que están realizando los chavos en otro lado y nosotros nos están diciendo en cuanto a la solución que tanto va a costar cómo va a costar el contagio y en este contagio aún así te encuentras con con muchachos muy creativos que de repente resuelven el problema de una manera muy distinta a la que la resolvió la sociedad y mucho más fácil te toca revisarlo y dices no pues está bien adelante y de hecho ellos te comentan que ese tipo de personas se les trate con con mayora de 100 no tan duros porque su metodología fue distinta a la de ellos y a veces mucho mejor y lo reconocen mucho reconocen oye si te quito este cuarto y lo haces así que bueno un joven nos está superando y si hay una verdad termina uno de clasificar la primera noche más o menos si te va bien a las 11 de la noche fue el momento cuando te lo fué un día pero el control es de que hubo ojos que duraron hasta las 13 de la noche no sé y los organizadores sentimos que quedaran a esperarlos para porque una vez que ya terminan ellos se quedan asientan calificación uno ya calificó asientan vuelven a reconstruir el examen o sea lo juntan y lo pueden apelar y desde los 800 exámenes que tienen más o menos están acostados a las 4 o 5 o 6 de la mañana y al día siguiente no nos ves en el desayuno solo si llegan más tarde y cuando llegan a las 5 de la tarde nos vemos para ver a los 10 de la mañana para ver el examen experimental entonces en 1998 fue la primera participación por parte de la comunidad y acá su padre el 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 Muchas cosas. Participaba él, daba una clase en matemáticas y participaba, le involucraban a las olimpiadas, yo me encontraba trabajando en matemáticas y nos involucraban a todos, así no era, que tú decidieras si vas a participar como más o menos, participas, en qué vas a estar. La primera vez yo salí a mi fase, no, necesito. La llegué, estaba llegando, pero bueno. Por lo tanto, se instauró mucho el procedimiento de las olimpiadas de matemáticas y creo que hoy en día se sigue mucho ese proceso a nivel internacional por las experiencias que las olimpiadas han tenido por los años que tienen de experiencia, llevan de 10 años. Entonces, así surgió la necesidad de las solitarias aquí en la escuela. Ahora, los objetivos que marco aquí me resultan importantes porque la Academia Mexicana de Ciencias considera que el generar las solitarias es estimular a la población juvenil a promover la postura científica. Esa es la esencia que maneja la Academia Mexicana de Ciencias. Pero en particular las olimpiadas de física buscan detectar jóvenes con actitudes en física para acrecentar la matrícula de los licenciaturas y de los posgrados. De hecho, lo hacen fervientemente casi todas las escuelas de física y casi todas nos preguntan que por qué nosotros tenemos tantos estudiantes. Hace unos 6 años, más o menos, estaba... el muchacho este Francisco... ... 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 ¿Por qué me gustó el partido? ¿No? Primero, llegó el partido. ¿No era maestro? Porque hay tantos alumnos aquí... ¿Por qué? No me dice que hay 25. ¿Cinco? ¿Qué semestre? No, hay 25 en todas las escuelas. No es que los maestros, y nada más acepta, los que tienen actitudes y los que no. ¿No? No, si están caídos. Tenemos filosofías distintas. No es tan en vista como lo manejan los pobres más este tipo de carreras. Esta carrera es simplemente disciplina. Ustedes lo pueden ver. Los mejores promedios de estas ciudades son las mujeres, porque son más gestionadas. Los hombres son muy facilitos. No es tan en cuenta. No es tan en cuenta. No es tan en cuenta. No es tan en cuenta, sin embargo. Si se van a buscar a la carrera. Si se van a buscar a la carrera de los que hacen, ¿no? No es que hacen. Pero bueno. Lo que quiero señalar es que en otras universidades, el tener mayor matrícula es algo muy importante. Nosotros, la primera generación fue un estudiante, la segunda generación fueron tres mujeres, la cuarta generación, la segunda, la tercera generación fueron dos hombres y así poco a poco empezó a aparecer. De repente se vino un boom de que llegaron cincuenta boomos, creo que cincuenta boomos en ninguna universidad que ha encontrado de ver que entre en el siglo, el regalazo, y a partir de ahí nunca bajaron, han dado posicionado ante eso. Creo yo, como decía Felipe, que todo tiene su participación, y creo yo que en aquella ocasión fueron por aquellos maestros que vinieron y estuvieron en un posgrado aquí en la escuela, y regresaron a sus lugares de trabajo y empezaron a mover mucho, que la gente se viniera a estudiar ciencias y canalizaban a mucha gente. Entonces, bueno, déjenme decirlo, ah, esta es otra parte fundamental de lo que nos llevamos a dar cuenta al organizar la solidaridad de física, que tenemos que reforzada, que tenemos que reforzar el nivel de conocimiento que tiene un profesor de prepa y de secundaria, y este es un reto que todavía por ahí nos queda. Difundir también la cultura científica en general es algo que obtiene también como objetivo la ciencia de ciencias. Entonces, eso han sido las consecuencias y lo que nos lleva a perfilar retos respecto de esto para poder tener gente que venga un poco más preparada. Aún así, la comunidad académica implementó un sistema en el cual al ingresar, el alumno puede ingresar a una etapa general o a una etapa básica, dependiendo de sus conocimientos, y esto con el amor de no descartar las posibilidades de estudio a que puedan tener las personas que vengan mal preparadas. Entonces, de forma natural, la parte de las olimpiadas es a construir programas formalmente de asesoría y formación de profesores. No es, o sea, no nada más es una idea que uno, claro, estos puntos que están retomados también en la parte de la Academia Mexicana de Ciencias, respecto a los objetivos que ellos se pasaron al implementar olimpiadas de ciencia, general, general, retomados de física y de enseñanza en física, y cursos de preparación para las personas que estén involucradas en este proceso de olimpiadas. Bueno, voy un poco más rápido porque quiero ver algunas cosas, generalmente, no sé cómo es el tiempo. Lo que se pide primordialmente es que el alumno, para el año que participa a las olimpiadas, para el siguiente año, que no compra 20 años, de alguna manera lo que quieren es captar a los muchachos todavía más jóvenes que en preparatorias, de forma tal que hay hoy en día una serie de eventos que nosotros no hemos podido participar, como son las olimpiadas, bueno, un tipo de olimpiadas, pero de secundaria, se llama Jóvenes del Nuevo Estadero, y eso no lo organizó la Academia Mexicana de Ciencias, eso lo organizaron los de Nuevo León, los organizadores de la seguridad de Nuevo León, y eso ocurrió generar, captar gente desde más chavos, y de hecho los estados así, a vencer, cuando vamos a vencer así, como nos dicen muchos, pues, los van metiendo a un salón, a agarrar, y luego los van introduciendo vía, vía estado, o sea, y aguascalientes, a entrar, por orden alfabético, o sea, perfecta siempre, salvo este año, este año que el primer examen fue en orden alfabético de la A a la Z, y el segundo examen fue de la Z a la A, de manera tal que el segundo examen entraba el primer examen, pero entran, los acomodan, y los van acomodando hasta que ya están todos adentro, dan un inicio, les explican el examen, y dan un inicio al examen. Entonces, los exámenes siguen el procedimiento internacional, son dos exámenes, un examen teórico y uno experimental, el examen teórico, este, son por lo general tres preguntas, ya han medido el tiempo y se han dado cuenta que tres preguntas son las a dos para presentar el examen, pero cada pregunta trae el orden de cuatro a cinco incisos, es decir, todo referente a la pregunta. Son preguntas muy ingeniosas, que tienen que estar rebuscando, al principio, se comenta, y el segundo lo sabe, al principio se bajaban problemas del resto, pero no, ya no, ya ahora que empiezan a, a crear un comité, que se pone a diseñar los problemas, a partir de un problema del puede ser el resto, y se pone a diseñarlos, de hecho, este, de hecho, les traigo aquí dos exámenes, que, que, que se practicó, que se hicieron, que se hicieron en años pasados, a ver qué tal, y a veces, esa última parte, esa última parte, sí, es algo muy importante, como ver, la creatividad de los estudiantes, entonces, cuando el estudiante, resuelve el problema de otra forma, casi, casi, a veces, les da visión o no, y si no, nada más por eso, y el detalle, las posibilidades de que lo resuelvan de otra forma, son muy altas, en este primer examen, no debe de utilizarse, nada de, cálculo, lo que es derivación, integración, y nada de lectores, entonces, todo lo acudió pulso, y la verdad, que uno se sorprende, cuando, se sorprende, cuando ve, cómo resuelven los problemas, este es el examen, que se aplicó, en, este pasado noviembre, del año pasado, y, este es el examen teórico, el examen teórico, y, les da los capacitores, les explica primero, que es un capacitor, porque en ese momento, a lo mejor, algunos muchachos, no saben que es un capacitor, si, les da los capacitores, y les empiezan a hacer preguntas, cuál es la diferencia, por lo que sea, el sistema, cuando se conectan, las terminales, AC, B, B, cuando se conectan, A, B, C, cuando uno, cuando nos llevan, a la par, que los alumnos, están haciendo el examen, nosotros, están explicando, el examen, nos dan la solución, y nos están describiendo, la solución, este, y, estamos revisando, si las preguntas, son adecuadas, y si la pregunta, no es adecuada, y, todos coinciden, en que, la primera, en el caso, la primera pregunta, no se entendía, como que hay ley, B, C, entonces, se tuvo que, se tuvo que explicar, bueno, explicarnos, a qué se referían, y no coincidían, con lo que en realidad, estaban comentando, entonces, se corregió eso, y, en ese momento, van, y, les indican a los muchachos, las correcciones, de manera tal, que, hoy en día, fueron nada más, dos veces, hacer correcciones, en las ocasiones anteriores, muchas veces, entramos a hacer correcciones, nuestro, nuestro, pregador, porque, entonces, este, este es el examen, señor, este, está bien padre, de una chilenera, es una chilenera, y en qué consiste, la chilenera, y, a partir de ahí, ya les pregunta, les hacen las preguntas, respectivas, les dan las ecuaciones, posiblemente, que van a requerir, y, hacer las preguntas, calcula el valor, la densidad, el aire caliente, entonces, el chavo, va aprendiendo, de los pocos elementos, va aprendiendo, indudablemente, uno, las familias, que nosotros, realizamos aquí, las hacemos en mayo, en mayo, seleccionamos a las personas, y en, julio, 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 sí, en el video, seleccionamos a las personas, y todas las vacaciones, les damos cursos, de nueve, no, de ocho, o de nueve de la mañana, a dos de la tarde, aquí, en las instalaciones, y aquí, nos la pasamos, todo, hoy, las marcas vacaciones, después, de que pasan las vacaciones, de verano, los seguimos citando, porque no nos alcanza el tiempo, y los seguimos citando, todos los fines de semana, de nueve, a dos de la tarde, todos los sábados, si tenemos un conjunto, de diez personas, y tenemos que seleccionar cuatro, al final, unos fines de semana, más precios, a noviembre, porque noviembre, generalmente, son las olimpiadas, y por lo general, se realizan, o una semana antes, del congreso, o una semana después, con mucha frecuencia, ya se ha estado organizando, una semana después, este, y entonces, y se está organizando, en el lugar, donde se realizó el examen, digo, se realizó el congreso, y entonces, en ese tiempo, hacemos un examen, para seleccionar, cuatro elementos, y somos representantes, nosotros, quiero agradecerlo, porque si hay alguno, que se enferme, por alguna disposición, ya no pudo ir, agarras al otro, y te lo llevas, y entonces, este, uno, les enseña, en esos cursos, la metodología, que utilizábamos, les impartíamos clases, a algunos, de los solímpicos, que, que hay aquí en la escuela, que ustedes, a lo mejor, no saben quiénes son, quiénes son, quiénes son, quiénes son, quiénes son, quiénes son, se han de acordar, que pues, eran, tardes, clases, 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 de 8 de la mañana, a 2 de la tarde, eso sí, es que, bueno, los filas de semana, se les invitaban, de un año, pero, entre vacaciones, se regresaban a sus casas, pero había muchachos, que venían, que de repente, eran ganadores, y que eran de, comunidades, alejadas, de las ciudades, en el centro, entonces, se les consentía, alojamiento, se les consentía, alimentación, y, por ahí, empezamos, a grabarnos, en ese sentido, entonces, no era, no es una cosa, muy sencilla, o sea, realmente, sí, es una, dinámica, muy, 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 cansada, y ya tiene, un cambio, participa, que vivimos, este año, sí, y, hace, dos años, más o menos, en una reunión, que, el grupo, asistida, este permite, se le, se le, se le, lo mismo, a los delegados, que, la metodología, ya, iba a cambiar, que, 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 ya no se les den clases, a los chavos, simplemente, que, se revisen problemas, y que, los problemas, que los chavos vayan haciendo los problemas, los problemas, los problemas, y que, ellos estén trabajando, y uno esté, abusando, eso fue como trabajamos esta vez, nos costó dos años, así, porque no queríamos, no, 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 es que así, como estamos, somos, y, 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 en realidad, teníamos un poco de resultados, porque sí preparábamos a las personas, creo, muy bien, pero nos preparábamos para entrar a una escuela de física, muy bien, y a la hora que llegaban al examen, les ponían cualquier cosa, uno se, se distraía, y les iba muy mal, o sea, pero más, 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 recuerdo, bueno, recuerdo muy mucho lo de, lo que, les bajó la moral mucho los exámenes, y sin embargo, cuando venían en el camino, venían resolviéndolo, entonces, sí, y venían resolviéndolo mentalmente, o sea, sin necesidad de, estarlos escribiendo, hiciste un plan, esto no es, podían resolverlo, pero el problema fue, no sé qué nos ha pasado, en ese sentido, nunca he estado, viejo, bola, eso nos pasó hasta, con esta, con esta, la chava, también iba bien preparado, inclusive, escuché un examen de laboratorio, bien sencillo, que debieron tener, sigo capaz de hacerlo, porque los que hicieron, acá eran más difíciles, y más elaborados, y no pudieron, y en China lo está pasando, bueno, cambiamos la metodología, ahora estamos implementando esa, y nos está resultando, bastante, bastante bien, pero aún así, este, no crean que, te enfatizan mucho, que el ganador, no es el ganador, no es el estado, el ganador es, el muchacho, ¿sí? O sea, es algo individual esto, no es algo, por equipo, no es, inclusive, si tú quieres ver, resultados por equipos, no te lo permite ver mucho, ¿sí? Porque ya no saca, resultados por equipo, hoy, que ya, te entrega los exámenes, para que se los gastan los muchachos, pues ya te das cuenta, de qué, de qué calificación sacaron, probarte, nada, nada más, decían, fundamiento, parejanitos, son los ganadores, ¿verdad? Eso sí, los ganadores serán, algo, por decirlo así, diez medallas de oro, diez medallas de plata, diez medallas de bronce, y luego vienen menciones, por si algún muchacho hizo un problema, de manera excepcional, como sucedió en esta ocasión, con una muchacha, que hizo todo el examen experimental, ¿sí? Y lo hizo completo, sacó un diez, y le dio una visión modifica, pero además, en el examen teórico, como fue de tomar, la ganadora, aquí la que sacó mayor gratificación, yo no lo he visto, una muchacha, entonces, nuestros boquitos, pues, es Jalisco, y no yo, por las razones que mencionaba este película, son choros, en una ciudad, nada más, en una ciudad, en una ciudad, en lo que es la población de estudiantes, de preparatoria, de sacatecas, estos ciudadanos tienen una colonia, no pueden ser así, tampoco pueden decir que, pues, hay que dar un motivo rápido, en una ciudad, ¿no? Ok, el examen, ¿no? Para terminar, el examen experimental, este, el examen experimental, que da todo el detalle teórico, le dicen que es el fenómeno de difracción que fue en este caso un fenómeno de difracción le dieron las rejillas unas rejillas y a partir de las rejillas hicieron que me dieran los actos de los de los de los actos de los actos impactados eran esas rejillas les pusieron una pantalla era una rejilla para cada participante una para vos cuando estén ahí pegados les dan su material les hacen las preguntas les dieron clase y les dicen que tienen que reportar les dicen en análisis gráfico inclusive les dicen si saben la rejilla de los actos pueden utilizarlo por eso nosotros tenemos que prepararlos en ese sentido o sea los chavos les estamos preparando lo que ustedes ven en el laboratorio más o menos los preparamos a los muchachos de manera que cuando en ese sentido si lo que se han dicho a los participantes son ganadores porque tienen primero maestros para ellos para 4, 5, 10 que son y los están enseñando de manera tal que el primer semestre de la carrera les hace difícil casi no o sea porque casi ven lo que vimos pero ahora lo ven de manera más formal nosotros no alcanzamos a verlo de manera formal lo empezamos a ver lo empezamos a ver de manera pues en derivadas e integrales bueno ya no les enseño otros otros más de las tablas en fin por ahí tenía otras estas otras tareas integrales tuvimos dos personas que pasaban a la siguiente fase no han sido los primeros que han pasado ya hubo varias personas esta la Jenny este la vi que pasaban a la siguiente fase y al pasar a la siguiente fase les empiezan a dar mandar problemas cada semana y tienen que ser de 80 y tantos por ciento y luego nos llevan a un o una semana en el CIMAT y al final de esos cursos les hacen un examen y de ahí seleccionan a otros tantos y pasan a la siguiente fase hasta ahorita no nos han avisado los muchachos si han pasado o no han pasado a la siguiente fase pero este me llamó mucho la atención esta tarea que ha sido la atención esta tarea es bueno me llamo mucho que me llamo la atención esta tarea observan y necesitan una ecoria. Entonces, para que vean el nivel que les están poniendo a los muchachos, uno nada más se está asesorando, o les enseña así de rápido, no mira esto, se trata de esto a los pocos. En realidad, si hay mucha presión, pues, para hacer esto a los muchachos. Bueno, si yo ahora estoy diciéndoles que nada más se den cuenta con lo que es, en la forma social que es, en la forma de los muchachos bastante fuerte, y que esto nos lleva a que podamos tener algunos un poco mejor preparados, pero también nos cuestionamos sobre aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de estar en los muchachos, que tenemos que hacer algo para que también se mire al nivel de ellos, para que las cosas van a ser avanzados en los mejores, que no se les ha ocurrido hacer, no sé, como exposiciones, o eventos así, donde al público general, donde se pueda mostrar lo que se puede aprender, la física, o no sé, lo que somos en laboratorio, pero para el público general. Sí, sí se nos ha dado, o sea, sí hay gente inquieta sobre eso y animosa, pero realmente estás hablando de un chorro de trabajo, no nos alcanza, o sea, no nos alcanza el tiempo, el pancaría, el tiempo, el tiempo, entre todo, la felicidad, para amor de, de que así, nos alcanza y nos alcanza y nos alcanza ¿es un tipo de cosas que se pudiera conocer como trabajo social para ver si, usamos? ¿Uno, el tipo de 200 gobernistas que fueron remotados de la ciencia donde hizo varios experimentos para un odo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video